No te burles De mis penas No te rías De mi tristeza Porque sola Te condenas A sufrir Penas más negras Si es que algún Indiato has ganado Salva a Dios Y al otro pierdas Nos hablamos Pecho a pecho Tú dijiste Que me amabas Yo te amaba Algo derecho Pero tú Me traicionabas Hay mujeres En el mundo Traicioneras Y malvadas Mujer mala De alma negra Con cara De alguien bonito Quisiera Que fuera buena Aunque sea Por un ratito Música Tú que sabes De cariño Tú que entiendes De ternura Música Eres peor Que un coranillo Tu perdón No tiene cura Eres negra Y arrendida Hoy mandivo Tu hermosura Música 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 Mujer mala De alma negra Con cara De alguien Bonito Música Quisiera Que fueras Buena Aunque sea Por un ratito Música Música